Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Cuando son las 14 horas de este martes 7 de junio, le presentamos la información más relevante. Luego de que Prensa Libre publicara las condiciones en que viven los privados de libertad en la cárcel Mariscal Zavala, el ministro de Gobernación Francisco Rivas dijo que se está acondicionando el preventivo de la Zona 18 para albergar de forma segura a los reos de alto impacto que guardan prisión en la cárcel que se implementó adentro de la brigada militar. La cárcel Mariscal Zavala tiene una capacidad para 135 personas y actualmente alberga a unas 195. Debido al bloqueo que mantienen pobladores, en el kilómetro 178 el Zarco Retauleu, una niña de 12 años que fue arrollada murió debido a que no pudo ser atendida por socorristas. Los bomberos voluntarios no pudieron llegar a tiempo para cubrir la emergencia a causa del bloqueo en la ruta suroccidente. La pequeña que se dirigía a la escuela cuando fue atropellada fue identificada como Araceli López Barrios. Vecinos indicaron que la menor aún tenía signos vitales luego del accidente y que tampoco pudieron trasladarla en vehículo particular, por lo que murió momentos después. En el plano internacional, un terremoto de magnitud 6.2 se produjo frente a la costa occidental de México, así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. De acuerdo con la información, el epicentro se ubicó a 91 kilómetros al sureste de San Patricio, con una profundidad de 33 kilómetros. Hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales, tampoco se ha declarado alerta de tsunami. Manténgase bien informado a través de nuestras distintas plataformas digitales. Los esperamos a las 17 horas con más información.